Esto es histórico, no habíamos visto los niveles del río Cauca, o sea, va a quedar un riachuelo, o estoy exagerando. Sería bien hecho analizar esa parte de la quebrada, la quebrada ambiental. Eso lo vimos en los días de mayo cuando se taponó el túnel, yo estaba en Puerto Valdivia ese día y vimos también el río Cauca con 100, 150 metros cúbicos por segundo en Puerto Valdivia. Después que se destapó y generó todo el desastre, pues que llegó a 8 mil metros cúbicos o a más de 6 mil metros cúbicos por segundo, pues la situación, digamos, fue histórica y hoy pasó lo mismo, es histórico como está el río. Y esto afectando también hasta el río Magdalena, porque hasta allá llega el río Cauca. Sí, pero digamos, siempre este proyecto por esas cosas ha tenido como un salvavidas siempre, ¿no? En este caso EPM tiene por C2 y por C3, entonces se va a empezar a generar y a soltar caudal para que cuando el río Cauca llega a Nechi, ahí se encuentra con el río Nechi, y entonces va a tener agua de por C2, por C3, más de 250 metros cúbicos por segundo que van a mantener, digamos, el caudal del río. El equilibrio ecológico para las ciénagas de todo lo que sea, la mojana, sucreña, todo eso, y llegar con agua. Ah, en plan de contingencia bastante interesante que la gente no sabía, yo no sabía. Sí, siempre ponemos a la máquina y también tiene a por C2, por C3, que tiene mucha agua y rápidamente se recargan porque también tenemos toda la cadena ahí de Guadalupe, etcétera. Entonces, eso ayuda, ¿no?, a aliviar ambientalmente desde Nechi hacia abajo. Nos ayudará que está lloviendo en el sur bastante. Pues sí, ahorita empezó a llover y cualquier gota de agua en este momento, cualquier metro cúbico ayuda para que la tragedia no sea mayúscula.